llegó la hora de la magia del coleccionismo las cacerías y las amistades bienvenidos banda y comenzamos banda banda como están espero que se encuentren muy muy pero muy bien banda se oye con mucho eco banda una disculpa banda banda ya que me encuentro grabando manda manda en un lugar donde no acostumbro pero bueno ya saben si tanto pinche relleno van la banda tres errores que comete la banda coleccionista sobre todo lo que son novatos o los que van empezando en este rollo comencemos mandar error número uno el hacerle caso a un coleccionista o youtuber que se dedique a lo mismo a la colección al 100% banda banda y esto porque lo digo banda banda últimamente estado viendo en youtube cosillas de coleccionismo ya que están estuvimos encerrado mucho tiempo en la cuarentena y sin embargo me encontré algo que me llamó mucho 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 la atención banda banda y es el hecho que hay coleccionistas que les quieren marcar lo que es bueno según ellos en pocas palabras son personas que son subjetivas a la hora de lo que vienen siendo sus vídeos banda banda mucha de esta banda coleccionista quieren pues meterles en su mente de que el coleccionismo rifado es un cierto tipo ya sea actual o vintage o tal serie y que de ahí en fuera ya todo es basura o que si vas a juntar actual a coleccionar lo que viene siendo cosas actuales debe ser cosas de gama altas de convenciones de no sé un ejemplo cosas de exclusivas de digamos una una expo o cosas de una línea que sea exclusiva o de o que solamente va a salir una sola vez sin embargo eso es una completa mentira banda banda un verdadero coleccionista banda banda sabe que se colecciona lo que a uno le guste lo que uno le gusta lo que uno le agrada lo que uno la apasiona esto es algo muy personal banda 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 yo no sé cómo hay canales que se atreven a pues a decir eso no que lo chido es esto y lo demás no cualquier justificación que den hacia este tipo de de opinión como que por ejemplo que va agarrando algo más valor lo antiguo y que lo moderno no que no va ni a ningún lado con lo moderno y que si después quieres vender pues no te va a salir nada pues créanme que yo esté personalmente por ejemplo un ejemplo en esta cuarentena tenía cosas actuales y pues las vendí se vendieron a buen precio y me sacaron de de un apuro aquí el punto es banda que no hagan caso o si ustedes creen que ese coleccionista que ustedes conocen lo que ven en youtube o que ven por facebook o etc sea en cualquier lado que lo sigan piensan que sabe mucho ok tómenle lo bueno pero no le hagan caso al 100% ese sería el primer error de esta lista banda banda acuérdense nada más como dato el coleccionar es para que a ustedes se sientan bien es algo que les apasiona a ustedes coleccionen lo que ustedes crean que vaya que ustedes los va a hacer sentir bien así sea desde una canica hasta si tienen la posibilidad de coleccionar algo más grande pues adelante no pero bueno banda banda segundo error que casi va enlazado al primero no crean todo lo que les presentan en youtube les explico banda relacionado al coleccionismo ya saben hay en méxico infinidad de canales como ya habíamos visto anteriormente en otro vídeo que se dedican a lo que vienen siendo las cacerías pero realmente pocos son reales a qué me refiero a que lamentablemente mucho coleccionista digámoslo así de gama alta que pues se dio cuenta que en los tianguis puede encontrar pues buenas ofertas entonces ya saben hay millones de canales de cacerías en el tianguis y yo he descubierto a muchos que son un fraude y que hasta cierto punto engañan a la gente con su contenido por qué por ejemplo como ya dije hay gente que son grandes coleccionistas y coleccionan cosas grandes cosas de muy costosas y raras más sin embargo en las cacerías encuentran a lo mejor algo de esa misma gama de esa misma serie pero cosas menores o igual sale el caso que alguna vez encontró algo tuvo la suerte de encontrar algo muy bueno muy costoso en un tianguis pero en su contenido puede ser engañoso banda porque no todo lo que te enseña él se lo ha encontrado en el tianguis muchas cosas son de convenciones pesadas donde se pagan miles y miles de dólares por una pieza y sin embargo te hace creer que todo sale de la cacería y eso es muy malo para el coleccionismo porque hay hay mucha banda que lamentablemente conozco mucha banda que todavía sueña con que las cacerías se va a encontrar cosas bien locas no y ya como que ya no es tanto para coleccionar o en caso de los revendedores para revender sino que ya tienen otra idea de pues para hacerme millonario o para encontrarme algo muy rifado no pero sin embargo banda banda eso es una idea totalmente falsa si en las cacerías te puedes encontrar cosas sorprendentes pero es algo muy muy raro por eso banda si sales de cacería ya sea a conseguir algo para tu colección o cosas para revender banda banda pues ve a verte las reglas banda si algún día sale lo chido pues adelante pero no te vayas con esa idea falsa de que estás saliendo porque algún día no quieres perderte la rifada la pieza rifada muy bien banda banda vamos con el último banda este es un vídeo corto tercer error banda banda que casi va de la mano a todo esto banda igual y es que no te quedes con tu misma fuente de información acerca del coleccionismo a lo mejor tú sigues a alguien o visita cierta página o lees cierta revista y de ahí sacas toda tu información y sientes que ya no hay nada más no banda el internet es muy muy grande hay muchas páginas dedicadas al coleccionismo de todo tipo actual vintage de funcos de star wars etc incluso muchos canales de youtube hay infinidad se acuerdan de una sección que hicimos una gama de vídeos que era de canales de coleccionismo de tal país canales de coleccionismo de x cosa amplié ese banda yo buscándole encontrar un montón de cosas y ha aprendido muchas cosas banda que ni por mi mente pasaban recuerdo que me comentaban una banda que colecciona vintage y antiguo me dice es que no hay mucho material ni creadores de contenido acerca de lo que a mí me apasiona que es esto del antiguo de lo vintage y le digo como no banda es que quieres te puedo armar un vídeo de 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 canales de coleccionismo de juguente antiguo rifados hay infinidad te puedo manejar unos siete unos siete canales en donde tú te puedes ampliar el conocimiento y puedes ver las opiniones de diferentes vatos nos o sea porque eso de quedarse siempre con uno no es muy bueno porque acabas adoptando el pensamiento de esa persona yo por eso cuando con esta serie de de vídeos me comentaba mucho ay a poco eso le estás dando publicidad a otros güeyes le digo pues no es parte de es parte del coleccionismo no o sea yo como comenté es para ayudar a uno coleccionista y pues bueno banda banda ahí está mi opción de crear este vídeo si quieren que lo haga pues ahora sí les voy a pedir que revienten lo es a esos like y si los revientan si es este es el vídeo con más like que tengo lo hago si no pues para qué pero pues ahí está ahí está la opción que les doy banda banda y hay de todo igual alguien de estar web me comentaba y ya les dije mira chécate esos canales a mí me sorprende mucho es tal canal tal canal canal que tiene un conocimiento de estar web muy encabronado banda y pues bueno banda con eso me despido espero no causar polémicas ya saben que es únicamente mi opinión y pues bueno eso sería todo hasta la próxima banda espero ya verlos ya pronto y este vídeo es sin afán de ofender a nadie en banda cualquier parecido con la realidad o algún caso similar es pura coincidencia banda banda ahora sí banda yo me despido adiós